Buenos días, ¿cómo están? Son las 7.31 de la mañana y yo he regresado con toda la información del pronóstico del tiempo. Feliz lunes, que sea un inicio de semana con mucha actitud y por supuesto bien informados a través de telediario. Y también estando al pendiente de la información meteorológica y es que es importante destacar las altas temperaturas para esta jornada. Del ambiente tan caluroso a caliente para todo el noreste del país, temperaturas extremas, el cielo soleado sin precipitaciones y también una alta radiación ultravioleta. Es lo que estaremos experimentando en este lunes para todo el noreste. Esto es válido también en Paulipas, hacia Coahuila, donde se repite la historia y esas temperaturas nos acompañan también para las próximas 48 horas. No hay que confiarnos, no solamente tenemos que extremar precaución cuando hay pronóstico de precipitaciones, sino también cuando las temperaturas son muy altas. Y es que continúan las altas presiones en la región, a pesar de que a partir del próximo martes, miércoles, se abre la probabilidad de algunos chubascos ocasionales, sobre todo en sectores como Coahuila. Hay que estar al tanto de las temperaturas altas, insisto. El pronóstico de lluvia más importante se concentra en el occidente, también hacia el centro del territorio nacional y está asociado a una vaguada en superficie, que es la tercera semana consecutiva que nos acompaña esta vaguada, que se ha encargado también de mucha inestabilidad en puntos como el norte, hacia el occidente, el centro y al interactuar con una perturbación tropical, bueno, pues las condiciones se vuelven más que favorables para este pronóstico de lluvia. Y hoy en Monterrey, la otra cara de la moneda, sin una gota de precipitación, 39 grados como máxima, muy caluroso, el cielo soleado nos acompaña y por la noche esperamos 29 grados, con la presencia de algunas nubes y un ambiente cálido. Próximas jornadas, el martes soleado, mínima de 24 y máxima de 38 grados, temperaturas que siguen siendo altas, también para el próximo miércoles, parcialmente soleado, medio nublado, 37 grados por la tarde, caluroso, la probabilidad de lluvia solo en un 20% y este mes de julio continúa intenso con las temperaturas. Próximo jueves, viernes, sábado, soleado, sin lluvia, 25 como mínima, pero ojo, con el valor máximo, 38 hasta 40 grados. Las temperaturas que siguen siendo extremas, destacamos un ambiente caliente en la ciudad, tenga paciencia y por supuesto, si tiene que salir de casa, manténgase en constante hidratación y recuerde algo muy importante, que entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, tenemos esta alta radiación ultravioleta y especialmente en ese horario hay que cuidarnos mucho más. También en Anáhuac, Sabines, Hidalgo, China, Cadereyte y Montemorelos, esperamos un cielo soleado, 39 a 40 grados como máxima, eso se extiende en General Escobedo, San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro, Guadalupe, 37 a 39 grados para esta tarde. Y también quiero que recuerde que hoy termina la segunda semana de descuentos del Baratón del Sol, no deje pasar porque los descuentos están buenísimos, hay descuentos en playeras, en shampoos, en cosméticos, en todos los departamentos, no se lo pierdan.